En este vídeo vamos a hablar del estado de salud de Leo Messi la última hora después de haber dado positivo por COVID. Veremos cuál será el momento indicado para que Messi cambie París por la MLS americana y el último mensaje del argentino en redes sociales. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del primer mensaje de Messi en redes sociales. En este 2022 sin ningún tipo de duda el 2021 será un año que nunca olvidará a Lionel Messi por primera vez en su carrera como profesional. No luce la camiseta de su querido Barcelona y apostó por sumarse a la constelación de estrellas del Paris Saint Germain. Se sacó un gran peso de encima al ganar su primer título con la selección de Argentina, la Copa América ante Brasil en el Maracaná e hizo historia al ganar su séptimo balón de oro. En su rosario natal rodeado de sus seres queridos la pulga utilizó su cuenta de Instagram para hacer un balance y contar sus deseos para este nuevo año. Solo puedo dar las gracias por todo lo que me tocó vivir en este 2021, más aún cuando mucha gente la pasó realmente mal por culpa del virus que nunca se termina. Comenzó su relato. Ojalá el 2022 traiga mucha salud, que es lo que les deseo a todos para el nuevo año. Abrazo a todos. Así lo firmó el número 30 del Paris Saint Germain. El argentino tiene grandes metas en el horizonte. Por un lado intentará agigantar su legado tratando de llevar al conjunto francés a levantar su primera Champions League. Su camino no será sencillo ya que en octavos de final deberá medirse con el Real Madrid, el máximo ganador del certamen. La ida será el martes 15 de febrero en el Parque de los Príncipes. Mientras que todo se definirá el miércoles 9 de marzo en el Santiago Bernabéu. El otro es ir en búsqueda de la ansiada Copa del Mundo, trofeo que vio muy cerca en Brasil en 2014. De cara a Qatar 2022, Argentina llega como uno de los candidatos producto de su gran presente en las eliminatorias sudamericanas. Los dirigidos por Lionel Scaloni acumulan un invicto de 27 partidos. Su última caída fue el 2 de julio de 2019 en la final de la Copa América. Tras 21 años, 35 títulos, 778 partidos y 672 goles, Lionel Messi abandonó el Camp Nou. Aunque el equipo no tuvo su mejor performance, el rosarino tuvo destacadas actuaciones y terminó siendo el goleador de la Liga de España con 30 goles y fue vital para que los azulgrana ganen la Copa del Rey. Desde su llegada a la capital francesa, el delantero lleva disputados 16 encuentros en los que ha marcado 6 goles, 5 fueron en Champions y brindó 5 asistencias, todas por el torneo local. Además de estar entre los 16 mejores de Europa, Paris Saint-Germain lidera con comodidad al Alicuno y este lunes se enfrentará al Vans para seguir avanzando en la Copa de Francia. Y es que aquí podéis ver el mensaje de Leo Messi, un argentino que está bastante satisfecho de este 2021, al contrario que Cristiano Ronaldo, que no está para nada contento con su rendimiento en 2021. Cristiano Ronaldo fue duro con su 2021, no terminó contento el portugués a pesar de sus 47 goles marcados en todas las competiciones. Empezó señalando en una publicación de Instagram, una fase final de la Euro disputada con mi selección nacional y pendiente una clasificación para la Copa del Mundo 2022. En la Juventus, orgulloso de ganar la Copa de Italia y la Supercopa de Italia y convertirme en el máximo goleador de la Serie A. Con Portugal, convertirme en el máximo goleador de la Eurocopa también fue un gran logro este año y por supuesto, mi regreso a Old Trafford siempre será uno de los momentos más emblemáticos de mi carrera deportiva. Y siguió diciendo lo siguiente Cristiano, pero no estoy contento con lo que estamos haciendo en el United, ninguno de nosotros está contento, de eso estoy seguro. Sabemos que tenemos que trabajar más duro, jugar mejor y entregar mucho más de lo que estamos entregando. En este momento, así concluyó diciendo un portugués bastante decepcionado de esta segunda etapa en el Manchester United. Vamos a hablar ahora del posible desembarco de Leo Messi en la MLS americana. El ambicioso plan de David Beckham con el Inter de Miami va a largo plazo y uno de los pilares en el mismo sería tener al atacante argentino Leo Messi, quien actualmente cumple con un contrato con el PSG, equipo que lo firmó hasta el 2023. Sin embargo, ya hay fecha para que el crack del albiceleste llegue a la MLS y el cuadro de Florida es el equipo que parece sería el destino de la pulga. Messi terminaría contrato en verano del 2023 y después llegaría libre a la Liga Norteamericana, quizás para pasar ya sus últimos años como profesional. No es un secreto que Messi ve el fútbol de los Estados Unidos como un gran destino para jugar alguna parte de su carrera. Lo dijo así, yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa Liga, lo que es la vida allí, me gustaría. Después, si pasa o no, no lo sé. Así lo dijo hace unos meses el delantero argentino. Messi pudo haber llegado a la MLS desde este mismo verano antes de firmar con el PSG y cuando el Barcelona ya le había señalado que no podrían pagar su alto salario con el cuadro Blaurana, el argentino pudo haber firmado por la MLS New York City, que a la postre sería el campeón de la Liga Norteamericana. Fue una de las opciones que se manejó, esto debido al vínculo que tiene con el Manchester City, institución a la que estuvo cerca de llegar la pulga. También estuvo la opción del Inter de Miami, sin embargo, apareció el PSG para conseguir seducir al futbolista. Fuentes cercanas al argentino señalaron que el futbolista incluso ya tiene un apartamento en la ciudad de Estados Unidos. Por tanto, el año que viene, en 2023, podría ser el desembarco de Messi a la MLS americana, pero recordemos que aunque el argentino acabe contrato en 2023, tiene una opción, un año opcional para seguir con el PSG hasta 2024. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, vamos a hablar de una pequeña actualización del estado de salud de Leo Messi tras haberse hecho oficial su positivo por COVID y es que la periodista Verónica Brunati ha hecho una actualización en Twitter que dice lo siguiente Messi y sus familias también atravesando el aislamiento sin complicaciones por el contagio de COVID y esperando que se cumplan los días para realizar los trámites pertinentes y testeos para regresar a París. Por tanto, se confirma que Messi sigue en Argentina. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!